Hola, hola chiquitas, ¿qué tal? Akeriuk, un nuevo video de Fobis, gente Eh... Mi celular está muriendo, gente Sí, banda, no Necesito traer a mi PC ¿Ok? Para volverlo a los directos Y eso, ya que muchas vacaciones ya hemos tenido Necesitamos volver a los directos, gente Extraño también los directos Este, banda Vamos a ver una partida y analizar A la gente Vamos a ver una partida y analizar Mago contra 8 Kakashi 8 Kakashi 8, fan de Naruto Eh... Mago, fan de Mago Mago, fan de Mago Ya, porque me llega justo cuando empiezo a grabar Me llegan notificaciones, gente Y no lo quiero quitar, ¿ok? Porque no me llega a hacer más notificaciones, nadie me habla Vale, vamos a ver qué tal El 8 Kakashi 8 tiene prácticamente Mi nivel, 121, 122 Está por ahí y el Mago está casi cerca de los 100 No, no me he fijado muy bien Pero no, no creo que esté en 100 Eh... Nivel Kakashi le va a ganar por nivel Gente, me estresa ver niveles, ¿ok? Yo ya no veo niveles Cuando era jugador chiquito Miraba niveles, ahí sí Pero ya se nota, ¿no? Que Kakashi le va a sacar nivel a Mago Y vamos a ver qué tal Si hay que ver niveles Lo vamos a ver en un punto específico, ¿ok? Vamos a ver más Tema de estrategias Cómo se juega este mapa Y esas cosas, ¿ok? Ya que cada mapa Tiene un montón de jugadas posibles Dependiendo de los hobbies que saquen el rival, ¿no? También depende de tus hobbies De confort, ¿ok? Tú puedes tener hobbies de confort Que sean malos para algunos Y para ti sean buenos, ¿no? Eso me pasa a mí, por ejemplo Que, por ejemplo, yo pienso que Jugar contra tramperos La rata Que ya me olvidé su nombre ahorita Es mejor que el dum-dum Y hay otras personas que dicen que no Que el dum-dum es mejor Pero Para gustos y colores No han escrito los autores Así que Si a ti te funciona este fobie Muy bien Ignora lo que te dice el resto Y tú sigues jugando Lo que te gusta, ¿ok? De mi parte, gente Yo solamente me dedico a analizar partidas Desde mi punto de vista, ¿ok? Qué es lo que me funciona a mí Y en mi experiencia Que tengo Que casi ya más de dos años Ya en abril Lo vamos a cumplir tres Lo que les pueda ayudar a ustedes, ¿no? Y me agrada que le ayude a ustedes Que puedan mejorar y todo eso Pero no lo utilicen contra mí, ¿eh? Si les toca contra mí No me hagan mis jugadas propias, ¿eh? Porque Después me quiero arrepentir Y ya no quiero enseñar ningún tip Ningún secreto Y nada de esas cosas, ¿ok? Listo Ahora sí, vamos a ir a la partida Inicio con zorro Tipo de inicio de zorro Vale, este zorro se va hasta el final No toma casilla Eh... Quiere asegurar El... El pucheo No toma ni una casilla, gente Ya sabemos que la casilla de acá abajo Esta de aquí la van a ignorar Eso es más que obvio Y yo trato de no... De no ignorar ¿Saben yo cuándo agarro esta casilla de acá? Cuando el rival ya tiene siete fobis Tú mayormente vas a dedicarte a pelear en esta zona, ¿ok? Y el rival va a intentar llevar todas las siete fobis acá arriba Una vez que tiene las siete fobis aquí Y te mate a ti un sacrificio De frente yo saco mi noxius Y lo pongo acá Porque él ya no va a poder contrarrestar o atacarme al fobis Ni mucho menos este... Venir y fastidiar acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando te ponen noxius acá? O cualquier fobis que vuela Fácil te sacan un Smilly, ¿no? Y el Smilly se pone acá Y ya te enfermó Ya fuiste, no Por eso espera que tengas siete fobis el rival acá arriba Para recién tú tomar la casilla con cualquier fobis volador acá, ¿ok? Le diste este primer tip No me lo hagan, porfa No me lo hagan ¿Ok? Eh... Sube con gato Casowari Y... Mordervin, ¿por qué? Porque si el zorro intenta tomar esta parte de aquí El Mordervin Un bombazo Casowari salto Adiós, zorro Igual si toma la casilla de potenciación Solamente le queda irse hacia atrás Muy bien jugado de parte de mago Le saca un Gisting Algo que tanquee Algo que tanquee de chill Vale, como vio dos zombies Dijo, no, voy a sacar a Enrieta Porque Enrieta es muy... Enrieta, ¿qué hablo? Soxazin Ok No va a tomar casilla mago tampoco Porque si no el zorro le puede quitar mucho daño O... Hasta lo puede matar, ¿no? Vale, me gusta Me gusta lo que está haciendo Romper esa roca con Gravedier Ya que... Gente, Gravedier acá te puede ayudar mucho O poco, ¿ok? Gravedier Utilízalo para romper esta roca de acá Y esta roca de acá Lo que está haciendo mago Está bien en romper esta roca en el inicio ¿Por qué? Porque quiere centrar la atención acá Para él poder jugar tranquilamente acá arriba Si recordamos El rival ahora tiene cuatro fobis Todavía le queda... Todavía le queda este... Tres fobis más, ¿no? Y puede obligar al rival A usar Gravedier Y poder contrarrestar con dos fobis A este man Porque tiene mucha vida ¿Ok? Tiene mucha vida Y... De repente si lo quiere matar Va a tener que utilizar dos fobis Y va a tener los siete fobis en el campo, ¿no? Y ya no va a poder Armar jugadas ¿Ok? Entonces Vamos a ver Si... Yo... El rival yo creo que lo va a ignorar Va a ignorar No va a sacar Gravedier ni nada Sino que va a sacar un Yarkano O algo que pegue nada más Pero no va a matar a ese... A ese Tickles Y ahora como Mago ha sacado Gravedier Debe tener una proyección De con qué jugar Gravedier Posiblemente... Use algún fobis Que pegue en área, ¿no? Para combinar muy bien con ese Gravedier Vale Sacó Gravedier Pero ignoró totalmente Al Tickles Porque no lo iba a matar Mucha vida tiene el Tickles Ahora lo que va a hacer Mago Tiene que ir Y centrarse en la tensión de acá Y no olvidar esto Porque el rival todavía puede sacar un fobis Que vuele Y tomar esa casilla, ¿no? Vamos a ver Vale Está centrando toda la tensión arriba De momento Tiene la misma Uy, no Ya está empezando a... 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 A regalar sus fobis Ya está empezando a regalar sus fobis, gente Acá ya Este es una mala jugada de Kakashi Ya que... O sea, está tomando muchas casillas Quiere rushear Pero el tema es de que no va a poder defender nada Ese zorro no va a poder matar al Cazawar Y menos al Morderwing Le va a poder bajar daño Pero hasta ahí nada más No... Muy mala jugada, gente Y hasta puede tomar casilla con el gato, gente Y este gato también puede morir No va a matar ese gato No, sí, mira, ¿ves? No les dije Y ya recuperó las dos casillas Y ya recuperó las dos casillas El gato no va a morir Va a tener un sacrificio más Sácale Shovel Le Shovel Para poder contrarrestar No, creo que... No, no, no le va a venir a atacar Solamente va a matar este... Al Tickles Nada más No va a poder matar nada más Quizá pueda matar al... Al Gistin ¿Va a matar al Gistin? No, sí va a matar al Gistin Ah, si se ha acercado así Es para matar al Gistin Pero va a dejar dos fobias de una llave Ya, acá Mago Tiene que sacar un fobio muy pesado Que pe... Uy, sacó Noxius, gente Acá tiene que sacar un mecánico de Leia Un mecánico de Leia, gente El zorro está muerto Eh... Hay un intercambio de... O sea, acá... Acá perdió más Kakashi Que Mago, ¿no? Vale Va a alejar al Mordrewin Muy bien Ok No me parece descabellado El uso de Atractor Pero yo creo que se muere, ¿ah? Seiscientos Más mil doscientos No, no se muere, ¿no? No se muere, no se muere Uy Seiscientos dieciséis No, no se muere Con las justas queda vivo Y si le yo me lo uso, ¿no? Como para sacar un Yarkano Y terminar de fundárselo Acá prácticamente Mago sacó ventaja, ¿no? Porque mató dos fobis de uno Después le mató un zorro Y Kakashi solo mató al Gistin, ¿no? Pero a veces es bueno también Dejar los sacrificios morir Por el tema de que... De que ya te da más opción De jugar fobis mejores, ¿no? Y además cuando tienes más casillas Que el rival Al rival totalmente ignorado La casilla del medio Eso le va a jugar en contra después Para el tema de pushar Va a estar desesperado Por tomar casillas Y... Y se va a mal posicionar Sacó un Phantom El Phantom ya no está tan roto Como antes Por eso que ha sacado Le Shovel Vale, los dos han sacado Phantom, Le Shovel Mis ojos, gente Mis ojos, cáncer Cansar a mis ojos Y Mago Tiene más cáncer todavía Porque encima Tiene la Tractor Vale, acá recién Va a tomar la casilla De acá abajo Porque se dio cuenta Que... Que le puede fastidiar demasiado Y acá el Noxius Ya se regaló Pero ha envenenado Mucho fobis Acá lo que tiene que hacer Kakashi una vez Que ya regaló al Noxius Es retroceder No puede darse el lujo De seguir atacando ¿Por qué? Porque esos fobis Que están envenenados Van a morir Y si tú te das el lujo De seguir atacando La chamba de Noxius Va a ser en vano ¿Ok? La chamba de Noxius Va a ser en vano Y de nada va a servir Que tú hayas Este... Atacado Vale, va a jugar Este... Más cáncer todavía Gente, yo les he dicho Hay fobis Que son este... Cáncer a los ojos ¿Ok? Pero Si ustedes lo quieren jugar No hay ningún problema Que nadie les impida Jugar lo que ustedes Quieran jugar ¿Ok? Eso ya es decisión De ustedes Porque esos son los fobis Uy, y Mago así se queja Uy, miren gente Y Mago así se queja Que no tiene buenos fobis ¿No? Ese Mago se maman Bueno, acá el rival Le ha hecho mucho daño Gente Se ha llevado un Atractor Se ha llevado un Mordrew Un, 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 este Un Casuari O sea, cosas Quach Y el Atractor El, el este está muerto Muertísimo Vale Y el rival Se está quedando Con muy poquito fobis Para atacar El Kabuto Todavía no llegó Su momento El El Faton Y su su habilidad Así que va a estar Un momento Fuera ¿Dónde estará El Sasquatch? Vale Se va a matar acá Cinco fobis No, bueno Cuatro más tres Dos Siete Y son prácticamente Los últimos Fobis que tenía Ya se han quedado Sin, sin llaves Acá ya el tema Es rusheo Nada más El rival se ha quedado Con tres fobis Ya no, ya no tiene Nada que hacer Mago tiene Tres, cuatro, cinco, seis, siete Y encima abajo Pusheado con el Con el boomer ¿No? No, no Ya no hay nada que hacer Vale Va a aguantar ahí Ese Clopster Ah, el Clopster Tiene mucha vida Mucha, mucha vida Uy, ahí está Ahí está el Sasquatch Pero el Sasquatch Yo creo que murió Ah Yo creo que el Sasquatch Ahí se murió Tiene muy poquita vida Tal vez lo envenene Y retrocede No, no, no Se viene al ataque Tiene que atacar Ok Eh Claro Era lo que iba a decir Tienes que llevar con todo A la shovel Para atacar también Son tres fobis Contro cuatro fobis Y se van a quedar Bueno, contra cinco Pero el boomer no cuenta Porque ahorita solamente Va a defender, ¿no? Vale, está pushando Kakashi No, no va a matar al Vale, vale Aquí lo quiere rushar Yo creo que acá Toma una mala decisión Por el tema de que Va a recibir mucho daño Y posiblemente muere ese Clopster Y el Clopster es ahorita El único que puede rushar Después se va a tener que venir Con todo el ataque Pero Mago tiene un boomer Y el boomer va a tomar casillas Mientras los otros tres Están defendiendo Y a que no es como Que le quede muy poquita vida Al corazón, ¿ok? Mira, tiene siete mil de vida Pues no ¿Cómo vas a rushar así? No, definitivamente El Kakashi es re malo Jugando, gente ¿Ah? Rushé así El corazón tiene poquita vida Pero no No rushé Si tiene demasiada vida El corazón tiene demasiada vida Gente ¿Cómo se va a meter a rushar así? Es que Mago Tomó esta casilla de acá, gente Eso impidió Que Que Kakashi Rushé por completo A ver La que tiene para ganar Por rusheo Es Mago Antes que Kakashi Porque Su corazón de Kakashi Tiene menos vida Que el de Mago Para transportar al costado No lo mata Pero lo deja agonizando No les digo Ese Uber va a estar ahí De chill Va a estar tomando casilla Tras casilla Mientras ellos están peleando Oye Oye Esta partida Ha estado muy reñida Cuando yo pensé Que Mago Le iba a ganar fácil Y prácticamente Mago Solamente va a ganar Por el Boomer Nada más Y el Boomer Boomer MVP Boomer MVP Gente Y acá se va a morir El Phantom Gente Si estos dos Se quedan pegando ahí El Phantom Tiene las de morir Vale Mago Se manda al rush Mientras ellos Estaban peleando El Boomer Estaba ahí Cogiéndose Toda la casilla Gente GG ¿Ves? GG Yo pensé Que iba a ser Una partida Más Este Con jugadas Épicas Gracias al Phantom Y esas cosas Pero solamente Hubo La bomba Que explotó Y mató Al Gistin Con el Erratic Era el Erratic Que el Grave Deer Después del Phantom Solamente se dedicó A usar habilidades Mal Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Pues GG Partían Interesantes Se podría decir Y No hubo mucho análisis Por el tema De que hubo Phobies Bueno Si hubo El tema De tomar la casilla Por ejemplo De abajo Que es muy importante Mago lo tomó Con el Grave Deer Así Generar atención La cual nunca hubo Y eso está bien Porque impidió El rusheo De Cacache En la parte de arriba Y al final Tomó la casilla De abajo Pero ya era Por las curas Porque Mago podía Seguir tomándolo Porque ya había Un hueco abierto Ahí Mientras De Cacache Recién la abrió Después con el Grave Deer Bueno chiquitas Espero que les haya gustado La partida Nos vemos en otro video Cuídense Gente no se olviden De votar Por el evento Que se viene Ok El sábado Terminan las votaciones El evento Está en el Discord Si no saben Cuál evento Miren los videos anteriores Que ahí está explicado Ahora si yo me despido Si quieren que analice Su partida En los comentarios O en el Discord Donde dice Analiza mi partida Ahora si chiquitas Cuídense Chau chau